¿Cómo te conociste y viste nacer la evolución de la Viña Montes desde que era Discovery Wine? Eras parte de un grupo de profesionales, amigos y colegas que trabajaban en el mundo del vino en Chile. Después de 30 años de haber vivido con ellos mano a mano toda esta evolución y hacer parte de esa historia, ¿qué se siente? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo te ves en toda esta evolución de 30 años desde Discovery Wine hasta lo que es hoy la Bodega Montes con ese reconocimiento mundial hoy calificada como una de las bodegas más confiables del mundo? Yo creo que es, dale gracias a Dios en todo minuto por haberme puesto y haberme puesto con un grupo tan maravilloso por haber sido parte de este desarrollo con mucha humildad, haber sido parte de este desarrollo en parte de lo que es la viticultura en Chile, de lo que ha sido el desarrollo en los mercados de encontrarme con estos cuatro señores con una visión tan amplia que me hayan dejado ser de haber podido aportar un granito de arena y de ir aprendiendo cada día más. O sea, de haber tenido mentores tan importantes y que el mundo del vino es eso. O sea, dale gracias a Dios, ¿qué más te puedo decir? No sé, hoy en día miro hacia atrás y digo gracias por seguir con mi grupo, por haber ido en cada etapa avanzando en este desarrollo, lo que hemos llegado a hacer con Montes y eso ha sido por tener una visión tan clara de lo que queríamos ser de estos grandes señores, de todo nuestro equipo, de todos nuestros importadores a nivel mundial y este gran reconocimiento por la calidad y todo lo que hay dentro de una copa. O sea, yo creo que ese es un trabajo en conjunto de un mundo de personas. Eso es, ser afortunada. Ser afortunada.